Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me daba sexo Me miraste, apoyaste en mi frente tu labio grueso Me dejaste y entonces me enamoré de los excesos Un bandido es lo que soy pero sin odio Porque soy amante pero me olvidé como ser novio Una torrante que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy yo el que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo el que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y descontrol para esconder las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón está de adorno, estoy Viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero, serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo no tenga el encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora Es culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno pero neto nena me convertiste Estoy confundido Si salgo pienso en ti pero Con otra termino Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan Si me preguntan no siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Y algo más grande Lo lamento de antemano si te rompió la heroin Y ahora me gusta view Y Raúl No,モ,モ... Gracias.